¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? 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 No se pierda la gran oportunidad de vibrar con cada una de las canciones y mágicas coreografías de este increíble musical. Para Vida Actual, Laura Vera. Realmente, felicitaciones a José Miguel Salén por esta iniciativa espectacular de montar en escena High School Musical. Definitivamente espectacular. Bueno, y está con nosotros el cantautor...